Hoy vamos a hacer pollo asado con ciruelas. Y vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Dos muslos de pollo, 10 o 12 ciruelas pasas sin hueso, una cebolla grande, medio vaso de cerveza, pimienta blanca, sal y aceite de oliva virgen extra. Comenzamos poniendo un chorrito de aceite en la bandeja de barro. Si no tenéis de barro podéis utilizar cualquiera que tengáis en casa. Ahora añadimos los muslos de pollo y los sazonamos con sal. A continuación volcamos sobre el pollo la cebolla que hemos cortado en pluma. A nosotros nos gusta echarle mucha porque el sabor que le da la ciruela es muy rico. Ya que le da un toque caramelizado. Ahora procedemos a colocar las ciruelas. Nosotros las echamos enteras pero si lo preferís podéis cortarlas por la mitad. Nosotros hemos puesto 4 o 5 sobre cada muslo. Aunque con 2 o 3 sería suficiente. Para terminar sazonamos con pimienta blanca y bañamos con un buen chorro de aceite. Y por último echamos el medio vaso de cerveza. Para cocinar nuestro delicioso pollo con ciruelas añadimos la fuente al horno precalentado a 180 grados a media altura. Y dejamos que se haga durante una hora aproximadamente. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.